Por otro lado tenemos una zona arqueológica que es bien interesante, va a ser la primera zona arqueológica que se va a estar habilitando, va a estar abierta al público para que todos los visitantes puedan verificar, puedan sumarse y sobre todo puedan visualizar la historia de esta ciudad. En esta primera etapa estaremos comenzando con la delimitación de esta zona arqueológica para evitar asentamientos, para evitar que nos la invadan y ya estamos también trabajando junto con el INAH para que estos vestigios puedan ser habilitados.